Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Iván Rivera Bustos en El Capitalino con la información deportiva del 31 de octubre. Iniciamos con el fútbol de la Liga MX, el caso de João Malek, este jovencito de 21 años del equipo Santos Laguna, al cual le dictaron sentencia el día de hoy, tres años y ocho meses de prisión, después del doble homicidio que cometiera el año pasado en el mes de junio, cuando impactó en un accidente automovilístico a una pareja de recién casados. Los abogados confían en que pueda salir en libertad. Por cierto, tiene que hacer una indemnización de 143 mil dólares a los familiares de la pareja de recién casados y los abogados confían que pagando esta fianza o esta indemnización podrá salir en libertad este joven de 21 años de edad. Hablando de más problemas legales, es con chivas rayadas del Guadalajara. Ahora hay que recordar que a Dieter Villalpando lo tienen suspendido, separado del plantel de manera indefinida. Esto debido a que está enfrentando un proceso legal. Hay una denuncia en la Fiscalía Estatal por delito sexual cometida por este jovencito Dieter Villalpando. Se habla de que después del triunfo ante el equipo del Atlas de las Chivas, se fueron a una fiesta, hubo algunos problemas y una joven de 26 años levantó la denuncia y por ello tendrá que aclararse esta situación. Por lo pronto, Chivas lo quita definitivamente del plantel hasta que se aclare esta situación. Se habla de otros dos jugadores involucrados, entre ellos la Chofi López y el gallito José Juan Vázquez. En fútbol internacional nos vamos con Cristiano Ronaldo, quien ya podrá, mejor dicho, jugar la próxima semana, o de hecho este domingo contra el equipo de la Spiezia, después de que el 13 de octubre diera positivo de COVID. Realizó varias pruebas, el portugués en todas salía positivo hasta que por fin esta ocasión ya salió negativo y podrá jugar. Todavía el martes ante el equipo del Barcelona que iba a enfrentar la Juventus, salió también positivo Cristiano Ronaldo, pero finalmente ya pertenece al pasado. Dice Andrea Pirlo, el técnico del equipo que estará en la banca, no será titular, pero ya son buenas noticias para el equipo de la Juventus. Nos vamos con fútbol de España en lo que es la jornada número 7. Bien le fue a los equipos de la capital, el Real Madrid se volvió a reencontrar con el gol, contundentemente derrotó 4 por 1 a la escuadra del Huesca. Hubo un doblete de Karim Benzema, este francés que siempre responde. También reapareció Eden Hazard, este belga que estuviera mucho tiempo lesionado. Lo hizo de hecho con un bonito gol para que contribuyera a la victoria 4 por 1 del cuadro merengue, que se ponen en el liderato de la tabla general con 16 puntos. El que está solamente dos unidades es el otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid, que se impuso a la escuadra 3 por 1, una buena victoria sobre el Osasuna, en donde por cierto Héctor Herrera jugó los 90 minutos. Sigue teniendo confianza por parte del Cholo Simeone, aunque también tiene mucho que ver el que varios jugadores en el medio campo han estado lesionados a lo largo de la temporada. Doblete de Joao Félix, este portugués, quien no está haciendo extrañar a Luis Suárez, quien se fue para esta temporada. Y el que no ve la suya es el Barcelona, apenas empató a uno ante el Alavés, lleva cuatro partidos en la liga que no conoce la victoria. El cuadro culé de nada sirvió la victoria media semana en la Champions, 2 por 0 ante la Juventus. Así que el Barcelona 8 puntos en la medianía de la tabla. Pasamos a información acerca de la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia que se corre el día de mañana. A Checo Pérez no le fue bien en la calificación, va a partir en el lugar número 11. Segunda ocasión apenas en la temporada en que no califica en la Q3. Esperará el mexicano remontar posiciones cuando haga el primer cambio de los neumáticos, pasando de neumáticos blandos a neumáticos medios. El que va a partir en primer lugar es Valtteri Bottas, que le quitó la posición de honor a su compañero Lewis Hamilton, quien normalmente hacía la pole position. Será la ocasión número 11 que este dueto de Mercedes haga precisamente el 1-2 en esta campaña del 2020. Por último, hablamos de la NFL la semana 8, en donde el partido que llama la atención es el de los aceleros de Pittsburgh en contra de los cuervos de Baltimore, los Steelers, único invicto con récord de seis ganados, cero perdidos. Baltimore está 5-1, así que esto involucra a la división norte de la conferencia americana. Dos firmes candidatos para llegar a la final de este sector en el próximo mes de enero. Se estará enfrentando la defensiva número 1 de la liga, que es Pittsburgh, contra la defensiva número 9 de los cuervos de Baltimore. También son de las mejores en cuanto a puntos admitidos. La número 1 contra la número 4. Gran partido en donde, por cierto, va a haber historia, ya que se estará enfrentando a Mike Tomlin del lado de Pittsburgh y John Harbour por el lado de los cuervos. Será la ocasión número 26 que se enfrenten en la era de los Super Bowls, que data del inicio de 1967. Nunca antes habían enfrentado tantas ocasiones. Dos entrenadores en jefe, así que será la ocasión número 26. Favorece el saldo a Tomlin con 13 victorias por 11 de John Harbour. Otro partido rápido de San Francisco en contra de Seattle. Esto involucra a dos equipos que están peleando en el sector de la división oeste en la conferencia nacional. El de los carneros de Los Ángeles, enfrentando a los delfines de Miami. Será la primera ocasión que sea titular. Tuatagoe Bailoa, esta primera selección de los delfines. Pick número 5 en el draft de este 2020. Y es la futura estrella de los delfines. Es lo que esperan los aficionados. Porque hay que recordar que desde Dan Marino en el 2000, Miami no ha tenido un buen marescal de campo. Por último, los vaqueros de Dallas en un duelo de perdedores ante las Águilas de Filadelfia. No estará Andy Dalton, a quien o quien salió con conmoción cerebral en el partido de la semana pasada ante Pieles Rojas de Washington. Y su lugar lo estará tomando el jovencito Ben Dinucci, quien es una séptima selección en este draft del 2020. Mal está yendo a los vaqueros de Dallas. Y hasta aquí la información deportiva aquí en El Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.